Bueno, vamos a empezar. ¿Es ya hora de irse? No sé si debéis hacer esto. Por la voluntad de la reina. ¿Necesitas algo? La reina vela por nosotros. ¡Aquí vienen! ¡Atención! ¡Idiota! ¡Nos has llevado directos al objetivo! ¡Matadlos! ¡Marasmius nos ayuda! ¿Es así? No importa. Somos infinitos. Me encargaré yo mismo. ¡Lo arrancaré personalmente! No se verá. ¡No! 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 Esos rufianes se han llevado su merecido Entre los tres hacemos un buen equipo ¿Está hablando Menaseta? Vale, te lo Avísame cuando quieras empezar Esto siempre es El champiñomante que te necesita ayuda Échale una mano y protege los tallos Dos, es por así Ah, mira que bien Así aprenderán No está muy clara lo que estoy haciendo Cosa más rara Un sitio donde plantara Marasmios Marasmios Necesito un objetivo Lo que pasa aquí Vale, este que lleva ahí O sea, con eso va a chutar Me quedan algo A ver Esto es Avalorio 168 Llamas de batalla Vale, no sé No tienen conflicto Vale Matar bichos Y tocar setas No tiene conflicto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los anillos revelarán sus secretos! Aquí está Ahí está Vale, entería, eso hace que cada vez que le da ese botoncito Vale Vamos a ir a base No, venga Vamos a ir a patar No estaba en el camino, ¿no? Vamos a ir a base Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí Y me averiguo cómo entera esto Hay una búsqueda y la encontré Vamos a encontrar un sitio ¿Aquí? Sí Ay, qué bien sienta un buen estirón No sé si es acceso a la red de champiñones de Marasmus Lo que te permite viajar Por los anillos de surface Al largo de Atomir No tengo ni idea de dónde me van a ver Me va, qué oscuro Corazón del bosque Claro, sereno Los tallos Me queda enganchada Y el lente del bosque Vale, esta es una diaria En el momento no vamos a hacerla Por el centro de bosque Ah, ya Estos son como una especie de portales Para sitios de Ardenville En el momento no queremos saber nada de esto Vamos a la main Jul, monte alto Hacía tiempo que no te veía luchar Mi letargo ha terminado Que la noche te acoja Los amigos de Yaroth Canto sombrío son mis amigos ¿Qué quieres de mí, Sandris? Precisamos tus habilidades como cazador Perseguimos a una presa escurridiza Las guerreras nocturnas de Enure Necesitamos su ayuda Ah, esto sí que es un desafío Muy bien No descansaré hasta completar la búsqueda Gracias, cazador estado Que la noche te acoja Estoy unida tanto al sueño Como a la noche sin muna Reúnete con vos, Sandi Que está en el corazón del bosque En el interior de Ardenville Esto va a ser interesante Lo juro ¿Ves algo que te haga falta? Hasta la próxima La reina del invierno No quiere tus tratos, Bonsandí Oh, no es la reina Quien quiero ver Un poquito Oh, no Tenemos que volver ahí Es el lugar horrible y espantoso Bueno, vale Vente conmigo a mi necrópolis Y buscaremos algo especial Para la reina del invierno Hasta nunca Nunca te fíes de él, cazadora Pues es mono Esto que tiene pues A ver ¿Qué dejarías atrás? Todo De todo para cada ocasión Absolutamente todo Tenemos que viajar aquí Vale Un trago Un trago Mi necrópolis está por aquí Las cosas pueden complicarse un poco Pero alguien tan valiente como tú Se las apañará El portal está En el puente de la derecha Por si hay que recordar Mira quién ha vuelto a su necrópolis Tenías miedo de que mis seguidores la destruyeran Tch, 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 tch Pequeño Loa Un sandí tiene un plan Pa' tus seguidores Otro día Otra situación Vale Vale No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si changed Me wieder Y Entonces Lo lamentará Tus seguidores son débiles en Muezala, huesos viejos y espíritus ridículos. Buen sandía ha hecho que los zandalares me adoren. Sin el carcelero solo serías un lo olvidado. Pobre Muezala. Por Dios, no lo provoques más. Y luego con los palos me los llevo yo. A ver, mojo oscuro para un loo oscuro. Consiguen 100 mojos, como si yo supiera lo que es eso, de los muertos que atacan a la necro. Mate, mate y recupera. Usa las partículas extrañas. ¿Qué partículas extrañas? En 6 veneradores de bosandieritas. Venga, cuidado. ¿Por qué? Y un enorme agujero. ¿Y ese morado? Portal. Puertas extrañas. Vale, por eso sale. Es importante saber dónde estamos. Micrópoles. Hemos vuelto a azulazarlo. Vale. Qué bien, qué ilusión. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Pero, 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 ¿dónde estamos? A ver. Vale, ya estás ahí. Una puerta. Eso es bueno. Tiene que ir a alguna parte. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? ¡Liberaremos al maestro! 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 y No, 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 no. Vamos a bajar aire Deja protegido, cuenta todo daño Mientras el azote de la cena del pavor Está aquí Y lo quitamos esto Miren, se la ha quitado ya Ay, jodido Ay, jodido No me ha caído que aún no se la ha cargado Y no se va a quitar el escudo ese Estaba ahí por toda la eternidad ya en el 50% de vida Vale, hecho No gracias a mí Pero bueno, el caso es que es derecho, ¿no? Pues ya está Me podría tirar cuatro horas pegando balos Y no acabo de ninguna forma No pasa ese No tengo un objetivo Oh, vaya Oye, en serio No, vaya No, vaya Vale, vamos por aquí Ya No, vaya Vale, por fin Así que tienes tiempo pa' mí Venga Muy agradable Muy agradable Esa la del cop para invocar el invitado especial Y después usa la patrulla temuda en el ritual Para alimentar a Muzala Creo que mi invitado especial querrá escuchar lo que Muzala va a decir Tienen una conexión especial Que traerá entre manos este A ver A ver Aquí está ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Un segundo Ahora vengo ¿Cómoaría? ¿Ok? Gracias. 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 ¡Ah! ¡Es tarde! ¡Le di a un espíritu antiguo la oportunidad de unirse a mí! ¡Tomó una mala decisión! ¡Y ahora no puede salir de la fauce! ¡No me diga! ¡No me digas a ti en un trato por alguien que pueda meterse en ese sitio chungo! ¡Y salir de él! ¡No detendrás al pertero! ¡He estado planeando esto durante mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡No! ¡Por Dios! ¡La guerra está reduciendo a ceniza a este mundo! ¡Y todo por un susurro a este estúpido troll! ¡Esa voz que me susurró mientras el veneno corría por mis venas! ¡Brisa veloz! ¡Con Afghanistan máxima! ¡Nos увидemos! ¡B jaw! ¡Gracias! ¡Los vemos en el horno! ¡AXD! ¡He llevesLab! ¡Con el último jardín! ¡Eserá! Tu amigo Bonsandy Yo hice jefa de guerra A Sibana Pero eran Muezala Y el carcelero Quienes movían los hilos Entonces que tal si se la devolvemos ¿Eh? Bien, rescatamos al espíritu antiguo de las fauces Y se lo llevamos a la reina del invierno Parece que no has muerto Todavía ¿Cuál es tu equipo? El maestro Este es ¿Cómo los tomas este? Gracias. Nos vemos pronto, jeje. Muy pronto. Espera, tengo algo que decir. ¿Pero qué? Consegue con este. Esto yo no quería. Claro que sí, vámonos a las fauces. Ya oíste, Amuezala. Tu alma aún conserva vínculos que la atan a Azeroth. Como la tuya, Adaline. Así que agárrate bien a los hilos y no manifiestes tu espíritu por completo en ese lugar oscuro. O tu alma podría ser... Pues... Entonces es hora de arreglar las cosas. No dejaré que Muezala ría el último. Vale, vaya. ¿Qué es esto? La caseta esa que tengo ahora, ¿eh? Bueno... Vierta las fauces. Vierta las fauces. ¡Vierta las fauces. qué hostia por favor a ver dónde estamos bueno estamos perfecto necesitamos un punto de vuelta nuestros artesanos pueden fabricar cosas increíbles sólo necesitan que alguien les lleve suministros alguien como tú tómate tu tiempo espero que volvamos a verlos y saltar las fauces otra vez y 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 ¡Ey! Bueno, voy a hacer lo que toca ahora. Bueno... Nos esperan las fauces y un espíritu al que salvar. Este sitio es peor de lo que imaginaba. Siento vestigios del espíritu cerca. Me ha ganado una paga hostia, vamos. A ver... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Uh, vale. Tiene buena pinta. ¿Todo listo? Encuentra los espíritus desaparecidos de Ardenville. Por lo trastrearé al espíritu por ti, pero nada más. De lo contrario, corro el riesgo de quedarme aquí para siempre. Siempre es mucho tiempo. Hmm... Una nota de estrés. No hay que salir de la espada. No se ha querido que el ardenfeo sepa es eres un espíritu. Sólo si no se ha entendido que se saldría hasta el espíritu del espíritu. ¡Tengo que saldría al espíritu del espíritu en el espíritu. Y ya está. ¡ Vielen, de hecho, ¿no? torturaron al espíritu y lo llevaron a otro lado tengo el rastro para mí la cárcelera no se está enterando ¿por qué lleva esa pelota encima? a ver, ahora fácil, ¿qué es eso? ah, está bien me han dado un paseo turístico por todas las falsas al espíritu de eso oye, ¿esto está arrastrando o estás adivinando? ¿esto está andando muchas vueltas? el olor a ánima delata tu presencia en el bastión de la perdición mortal ¿dónde? ah, vale si se va para adentro no, no se va para adentro, vale yo creo que me está dando un paseo por todo el sitio de esto me han planteado a lo mejor en alguno está diciendo que están siguiendo el rastro no, no es verdad gracias gracias vale bueno, va, que he echado el cablecillo y me debe ser un poco caca es difícil de rastrear incluso para un cazador de la sombra otra forma de decirse un paquete y no lo encuentro ostras, aquí lo han tirado ahí y delote pobrecito se ha apachurrado bueno, vamos a ver un poco cazador siempre me 半 y quem entre o un poco me no me er al los ür me el